Duélale a quien duela la línea con Viasa y su filial en Trasur con operaciones del terrorismo y muy probablemente según uno pues puede extraer de las investigaciones en la Argentina todo esto que tiene parado al Boeing 747 Jumbo en el aeropuerto de Ezeiza podría tener de trasfondo la preparación de un acto terrorista en la Argentina contra objetivos de Israel razón por la cual imputaron al piloto del avión, claro que tengo que hablar porque el FBI se metió en las últimas horas mi querido Google Boy, voy a complacer el amigo sobre el yerno de Antonio Ledesma, primero al yerno de Antonio Ledesma se lo han llevado preso, desde 2018 tenía unas medidas cautelares, estaba entiende uno a buen resguardo compartiendo con su familia, el yerno de Antonio Ledesma luego violó las condiciones de sus medidas cautelares, salió del país, lo tienen preso Antonio Ledesma ha dicho que el respeta toda la legalidad se refiera a quien se refiera y respecto del yerno de Antonio Ledesma para complacer aún más la propaganda del gobierno en boca de su principal propagandista el Chepo Candelo del Mazo los miércoles, el retaquito del furrial ha sido objeto de una conspiración en la que supuestamente según Diosdado Cabello fue Leopoldo López quien le echó dedo quien lo pagió y por eso lo metieron preso, complacido Tú quedaste complacido y yo Oye, un resumen así Ahora sí voy a hablar del avión Ahora sí Miren, con el avión de fondo voy a leer la siguiente información del político El FBI asume la investigación del avión de MTRASUR Bueno, báilame este trompo en la uña pues El Boeing 727-300 que permanece retenido en el aeropuerto de Seiza desde el lunes 6 de junio en Buenos Aires será examinado e investigado junto a la tripulación venezolana e iraní por funcionarios del FBI El FBI estadounidense a pedido del juez federal argentino Federico Villena quien lleva la causa del avión de carga de la aerolínea venezolana MTRASUR formará parte del equipo que investiga las conexiones con el régimen iraní y los grupos terroristas Sigo leyendo al político.com El Boeing 727-300 que permanece retenido en el aeropuerto de Seiza desde el lunes 6 de junio en Buenos Aires será examinado junto a la tripulación venezolana e iraní y hay una mesa de trabajo investigativa ya a la que se ha sumado directamente un grupo de expertos del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos Entonces, ¿dejamos de hablar del avión? ¿Ah? No se puede Sobre todo cuando ha sucedido esto que ha sucedido, ay papá, ¿ah? Por más que te tongonees, ¿qué es lo que dice? Siempre se te ve el bojote, dice mi apuntador, culturizador, Google Boy Efecto Cocuyo, venga Ay, este es el espectáculo de hoy Conviasa contrata a Osmel Sousa para cambio de imagen, venga Venga, mi reina Lo de mi reina es con Yandri, epa Con más nadie Bien, bien, el llamado zar de la belleza Osmel Sousa será el encargado del cambio de imagen de los tripulantes de cabina de la aerolínea estatal Conviasa, según informó la empresa en sus redes sociales Una imagen basada en un concepto elegante, sofisticado y que represente la calidad del servicio que ofrece la aerolínea bandera de Venezuela es el enfoque de la renovación de vestimenta y estilismo al cual serán sometidos los tripulantes de cabina de Conviasa bajo el asesoramiento del zar de la belleza Osmel Sousa explicó Conviasa Y nosotros tenemos el videito donde hay una suerte de casting, ¿no? Una suerte de casting El video lo traemos del Twitter, ya va Ya va, espérate, yo no soy Osmel Sousa Yo quiero ver Osmel Sousa, ok El video lo traemos de reporte ya No lo sueltes todavía, no lo sueltes todavía Como se puede Me cargas loco, man Yo les iba a hablar de lo que había Bueno, suelta el video, dale, dale Y yo les leo Estamos preparando nuestro cambio de imagen Aquí le estamos tomando el peso a las azafatas Esa niña está linda, ¿eh? Ay no, mi amor Esto es nunca visto, dijo Osmel Sousa De la mano del zar de la belleza Ponenciaremos el look del personal sobre Cago Ay, qué linda esa muchacha, dice Osmel Sousa Muy pronto revelaremos más detalles sobre nuestra nueva imagen No, 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 están feas, dice Osmel Sousa Mejor más bonitas, hay que buscarlas más bonitas Confiaza El placer De volar Yo diría Osmel Sousa Cuánto placer Por cobrar No juegue, chico Qué barbaridad A propósito de eso Hizo una pregunta al comisario Iván Simonovic En su programa Aló, buenas noches Nuestra querida colega Carla Angola Porque estas cosas no se pueden tomar A la, digamos, a la ligera Esto tiene una razón de ser Sobre eso le preguntó Y esto fue lo que respondió Yandri Aló, buenas noches Venga Para con Viasa El régimen Contrata a Osmel Sousa Porque se van a encargar De lo estético De lograr que esa aerolínea Sea muy elegante Etcétera Después de todo El suplicio Que le hacen pasar A los venezolanos Y saber Incluso El riesgo a la vida Que implica Muchas veces Estar En uno de esos vuelos Y además Los vínculos Que tiene con Viasa Por esto mismo Que hemos dicho De los vuelos Internacionales Que han tenido Con O Sus propias Empresas de carga O empresas Asociadas Al terrorismo Y al crimen internacional Con las que están Haciendo negocios ¿Cómo Ves esto? Que parece Que se nos ríen En la cara No, no, no Carla Eso forma parte De la estrategia Porque ellos necesitan Tapar el todo Todo lo que ha sucedido Entonces Si en algo Son efectivos En el régimen Es como una noticia Que todo el mundo Habla de eso Y se olvida de lo otro Que realmente Sigue siendo importante ¿Ok? Entonces ahorita Mañana O sea No estaba En ninguna De ninguna forma Planteado Que el señor Sousa Hiciera ese trabajo Pero ellos necesitan Cambiar los titulares Ellos necesitan Darle un Un giro A esto Y entonces Ahora todo el mundo Va a estar hablando De conviasa Pero es de la nueva Ropa De las aeromozas O del nuevo Color De los aviones Sin hablar Entonces Que cuatro aviones Fueron vendidos Son parte Son parte de una sociedad Con una estructura De terrorista Una estructura terrorista Que opera A lo largo y ancho Del planeta Venga Ahí lo tienen La respuesta De las aeromozas De las aeromozas Experto en seguridad Experto en investigación Criminalística Sobre el tendido De un manto Distractor Con la contratación De Osmel Sousa Con Viasa El placer de volar Osmel ¿Cuánto te van a pagar? Vamos a la pausa Amigas y amigos Ya venimos con mucho más De la entrevista No se muevan de ahí Duélale a quien duela